compadre tú te has dado cuenta que desde hace unos días el facturón que nos llega de la luz incluye un recarguito tela de raro efectivamente el coste del tope al gas pero no aparece en todas las facturas depende del tipo de contrato y la fecha en la que se haya firmado o renovado y hay factura donde aparece y no tendría porque aparece vamos a explicar de qué va la historia porque la gente tiene un lío tremendo con eso del tope al gas la excepción ibérica que la llaman también pues venga empezamos qué pasa con la luz un podcast de facto para explicar de qué va eso del tope al gas también conocido como la excepción ibérica lo primero es conocer cómo se fijan las tarifas eléctricas lo de la subasta esa que nos trae de cabeza exactamente a ver cómo hacemos fácil lo difícil imagínate que vas a la charcutería y pides tus 250 gramitos de chopper otros 250 gramitos de salchichón otro cuartito de kilos de jamón york y de repente ves ahí una preciosidad de jamón de pata negra y te da el antojo dice un cuartito más de esa maravilla cosa más grande compadre y te empiezan a cortar esas lonchitas finas finas con su grasita con ese olor que te vuelve loco y capricho de los buenos que un día es un día lo dicho que se me hace la boca agua pues ahora imagina que llegas a la caja apagar pasan los 250 gramos de jamón de pata negra y te da un dolorcillo en el estómago por el precio pero bueno se te pasa pensando en lo que vas a disfrutarlo luego pero a continuación pasan los 250 gramos de jamón york y el precio es el mismo y con el cuarto de salchichón pasa igual y con el chope también compadre el chope a precio de pata negra hombre eso no lo va a ser compadre eso es lo que pasa con la luz que pagamos las energías que resultan más baratas al mismo precio que las más caras la maldita subasta efectivamente esa subasta se celebra todos los días y marca los 24 precios que vamos a pagar por cada kilovatio hora de luz que consumimos si tenemos la tarifa semi regulada pv pc o una del mercado libre indexada a ese sistema un precio distinto cada hora entonces a la gente que tiene una tarifa a precio fijo las 24 horas no les influye lo que pasa en la subasta claro que les influye lo que pasa en la subasta nos afecta a todos los consumidores antes o después de una forma o de otra entonces en la subasta la electricidad que viene de la producción eólica o de la solar que son muy baratas se paga el mismo precio de los sistemas de generación de electricidad más caras las que necesitan quemar gas para producirla exactamente y eso ocurre porque se trata de una subasta llamada marginalista en la que el último que entra en la puja el que ofrece el precio más caro determina el precio para todos los que han entrado antes pues vaya estafa una estafa legal porque hace ya dos décadas en la comisión europea decidieron que este sistema era el mejor el mejor para que las grandes eléctricas se forren no esas que luego fichan en sus consejos de administración a políticos que gobernaron antes para que influyan en los políticos que gobiernan ahora qué casualidad la cuestión es que como el gas está tan brutalmente caro en estos últimos tiempos las centrales que tienen que usarlo para producir la electricidad pujan a precios altísimos en la subasta y por eso se ha puesto el tope al gas verdad con el tope al gas lo que han hecho los gobiernos de españa y portugal una vez que convencieron a la comisión europea para que les autorizará es determinar un precio máximo al que pueda empujar en la subasta las centrales que queman gas y así se evita que el resto de las centrales las eólicas solares nucleares o las hidráulicas puedan vender la electricidad a un precio por encima de ese máximo pero si tienen un tope en el precio al que pueden vender la electricidad en la subasta las centrales que queman gas pierden dinero porque les cuesta más caro producirla para nada por eso aparece en tu factura ese recargo el del tope al gas un recargo para compensar a esas centrales que queman gas lo que dejan de ingresar en la subasta por el tope que les ha puesto el gobierno lo ingresan a través del mecanismo de compensación que pagamos al final los consumidores en la factura pero compadre entonces lo que no pagamos por un lado lo pagamos por otro que no compadre que no ese recargo de la factura se destina únicamente a las centrales que queman gas el resto las de producción eólica solar nuclear o hidráulica no reciben ni un chavo ninguna compensación esas cobras la electricidad al precio que marca la subasta con el tope al gas ahora sí que lo entiendo eso quiere decir que si el gobierno no hubiera fijado el tope al gas y con él ese recargo en las facturas estaríamos pagando la luz todavía más cara claro las centrales que queman gas pujarían en la subasta sin ningún límite a sus precios y todas las demás cobrarían la electricidad a los mismos precios que esas centrales que queman gas en resumen que lo que muchísima gente percibe en las facturas como un abuso es en realidad una forma de evitar que esas facturas estén todavía más infladas exactamente pero eso sí que eso no significa que estemos pagando la lugar ata porque el tope que se ha puesto al gas no es precisamente un tope bajo que podría estar muy por debajo de lo que se ha establecido y además tenemos a las centrales hidráulicas pujando en la subasta a precios inflaísimos que multiplican por muchas veces el coste real que les supone generar la electricidad pues ya podrían hacer algo para evitar eso no sé un tope a la hidráulica por ejemplo se podrían hacer muchas cosas para acabar con estas tarifas tan caras pero para ello los políticos que toman las decisiones en españa y los del resto de países de la unión europea se tendrían que poner de acuerdo y tendrían que pensar por encima de todo en los intereses de los consumidores que ya está bien de hacer las cosas facilitando a las eléctricas que se forren lo más grande a nuestra costa bueno y una cosa en todas las facturas no aparece el tope gas verdad eso porque pues mira para empezar los que tenemos la tarifa semi regulada pv pc pagamos la compensación por el tope de gas pero el concepto no aparece desglosado la factura digamos que está integrado en el precio por cada kilovatio hora que pagamos y los que tenemos otras tarifas lo que tenemos tarifas del mercado libre pagamos el tope de gas si firmamos o renovamos nuestro contrato a partir del 26 de abril del 2022 así que recuerda si lo firmaste o renovaste antes del 26 de abril no te pueden aplicar el tope al gas hasta que pase un año y se renueve el contrato si te lo aplican sin respetar ese plazo es ilegal y puedes reclamar ya sabes llama facua pero si en mi factura no aparece ese concepto y me cambio de compañía ahí qué pasa pues si te cambias de compañía pagas el tope de al gas del tirón entonces no me cambio no mira lo que pagas por cada kilovatio hora y compáralo con lo que pagarías con otras compañías sumándole el recargo del tope al gas el recargo me lo aplican por cada kilovatio hora que consumo verdad efectivo y wonder y a cuánto asciende ese bonito importe depende de que depende de según cómo se mire todo depende de según qué día y a qué hora te estén aplicando el recargo quiero decir que la compensación del tope al gas también es diferente cada hora o sea que no puedo saber cuánto voy a pagar del tope al gas por cada kilovatio hora que consuma en las próximas facturas no me temo que no puedes no entonces como comparo tarifas está la cosa complicada compadre en todo caso puedes mirar tu última factura dividir lo que pagas del tope al gas entre el número total de kilovatios hora que hayas consumido y te sale una media pero esa media puede cambiar y mucho en el próximo mes bueno me quedan las cosas claras por un lado que ya veo que lo del tope al gas no es un abuso sino un parche citó que ha puesto el gobierno para que la luz no suba todavía más y por otro veo que los que aún no pagamos tope al gas lo tenemos difícil para saber si merece la pena contratar otras tarifas y también lo tenemos complicado los que tenemos la tarifa semi regulada pvpc porque como en la factura no nos desglosan lo que pagamos por el tope al gas no podemos comparar los precios que hemos pagado con las ofertas que dan las compañías con el mercado libre esas ofertas obviamente no incluyen el tope al gas no sé cómo nos lo montamos compadre no sé pero al tiempo que aclaramos una cosa nos liamos con otra lo que te digo siempre albert que nuestros políticos cambien las cosas y las deslíen que encima que la luz está cara nos lo ponen difícil para entender el recibo y las ofertas que hay en el mercado pues nada pasemos a la entrevista de hoy bueno mi invitada de hoy es una mujer que te digo yo polifacética no lo siguiente actriz cantante traductora que igual mucha gente no sabe profesora de cine en la unión europea de madrid bueno por supuesto en el imaginario de estas familias elegidas que tenemos todos en la cabeza pues era pili en cuéntame bueno seguramente ya todos ubicáis a lluvia rojo la lluvia cómo estás hola muy bien yo muy bien también muy contento de hablar contigo porque hoy vamos a hablar de estos abusos que muchas veces pasan y cuando cuando uno cuenta con alguien conocido por todo que a la que también le pasan se siente menos solo no es decir vale si es que a todo el mundo entonces bueno a mí me pasan muchos a mí me anuncios hay una cosa que bueno ya sabes que aquí lo que estamos haciendo un poco como pedagogía de intentar que nuestra relación con la eléctrica sea lo más sana posible pero yo creo que va un poco más allá y claro tú eres ese tipo de consumidores que yo también me identifico que hay que quejarse cuando las cosas no nos las hacen bien no ya por nosotros sino que un poco por responsabilidad de todos tú dices me pasan muchas cosas pero yo me quejo muchas veces que nos puede la pereza pero creo que es como por el bien común no casi sí por supuesto yo siempre pienso eso y cuando tengo a gente a mi alrededor que daba total si son tres euros dirías que ahora son tres euros a ti tres euros al otro sea tenemos que parar para que esto no se lo hagan a la gente entonces bueno cuanto más escandaloso sea pues el timo como se ríen de ti pues yo creo que más ganas de denunciar ahí no es que tengo unas ganas de contarte lo que me ha pasado la semana pasada y que venga pregúntame qué te ha pasado pues mira es que esto es muy fuerte porque de repente me llega a ver a mí primero me llamaron de esto que te llaman el teléfono a tu bueno a tu teléfono móvil y te dicen hola tal somos de verdrola para comentarte que tenemos ya una oficina al lado de tu casa sabes como hay una oficina tal al lado de casa pues no pues muy bien muchísimas gracias adiós me vuelven a llamar y digo mira no me vuelvas a llamar porque estoy en la lista robinson bueno por si alguien no lo conoce la lista robinson es un listado en el que tú puedes inscribirte y se supone que ya no te hacen publicidad tan agresiva de puertas frías se supone pero ya vemos por el caso lluvia que supone no bueno y verdura me ha llamado porque yo tengo un contrato con iberdrola súper pequeñito de un garaje apago para que te hagas una idea tres euros dos euros y medio sabes porque tiene una lucecita o sea nada pero sí que tengo un contrato con iberdrola pero yo mi casa está que ves aquí no la tengo con iberdrola la tengo con otra compañía con cura energía que es de iberdrola pero no es bueno en fin la cuestión es que me hacen estas llamadas bueno tal lista robinson hasta luego y de repente yo como a los tres días recibo un mail de iberdrola no te veo no pasa nada sí 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 vale recibo un email de iberdrola con un contrato entonces claro yo digo a esto debe ser del garaje debe ser algo del garaje no sé qué digo qué cosa más rara un contrato de adhesión de no sé qué tal digo bueno pues no firme el contrato sí que firme lo de la firma digital sabes que sabes que darán los contratos digitales mi firma digital es ok no sé qué y de repente me pongo a mirar el contrato y resulta que era una modificación o sea un contrato iberdrola o sea como si yo hubiese dicho que sí en esa llamada por teléfono hubiese dicho que sí a un contrato de iberdrola en mi casa claro lo primero que hago es me meto en atención es que ahora viene lo fuerte me meto en atención al cliente reclamaciones es decir que escribo un mail no sé qué nada yo en ningún momento lo he hecho y me dice una señora por email dice si usted se ha dado de alta el día el día 21 en este caso el día 21 en una en la calle no sé cuántos digo mire todo esto escrito eso es absolutamente imposible porque es que yo estaba en portugal o sea que es completamente imposible ah pues lo lamento ha sido en una posición móvil o sea que ellos con una llamada se han inventado que yo he querido dar de alta un contrato como si lo hubiese hecho en persona qué pasa que claro yo me he dado cuenta porque yo siempre estoy como muy mosqueada porque hay tantos abusos pero yo creo que no todo el mundo lo habría hecho de repente hay gente a bueno pues firmó no sé qué tal algo he hecho firma y de repente te has cambiado de compañía y el otro día además hablábamos con migue de antílope decía es que además como hay tanto baile de empresas con unas con otras pues piensas dice bueno será que tal empresa ha comprado a la otra y que es como una adaptación del contrato pero claro normalmente no es y empieza lo que tú dices tres euritos dos euritos un eurito cinco diez pero es que esto no era ni dos ni tres ni que esto era que me estaban o sea como si yo hubiese contratado o sea como si me hubiese ido de mi compañía a iberdrola o sea yo me imagino que la señorita que me llamó por teléfono diciendo que ya habían puesto un al lado de mi casa pues se llevó la comisión y como tienen mis datos porque efectivamente yo sí que tengo un contrato muy pequeñito tienes un contrato con ellos claro y lo voy a cambiar o sea en cuanto tenga un segundito adiós Iberdrola porque me parece muy fuerte claro pues tampoco me hemos que sabes no es que de repente me viniera uno de yo que es una cosa rara claro Iberdrola digo bueno no sé así que nada no sé si te habían contado hombre sí sí no absolutamente y sobre todo porque seguramente mucha gente de la que esté escuchando ahora esto se sentirá identificada yo creo que todo el mundo al final ha tenido ese tipo de llamadas además uno no sabe cómo cortarlo sin ser maleducado porque parece que sí si le estás diciendo que sí y ya es como decir no me obligue a hacer borde y cortarte pero claro con estas cosas casi yo me temo que soy borde soy rotunda no sé si borde pero si es rotunda o sea no me llames más estoy que sabes y no hablo de por ejemplo de Iberdrola en este caso bueno los mails míos son bastante rotundos es absolutamente imposible o sea esto es completamente denunciable y de hecho tengo que tengo que denunciarlo de alguna manera porque es que me parece un abuso pero yo sí yo le digo claramente y digo estoy en la lista de Robinson si me vuelves a llamarte denuncio ya está oye lo te lo arreglaron te lo arreglaron finalmente lluvia con la reclamación y la pérdida de energía y de tiempo y de agobio pero claro pero te lo arreglaron finalmente no sí 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 claro que me lo arreglaron y me dijeron sí sí claro porque yo en ningún momento llegué a firmar mi pregunta es que habría pasado si llego a firmar claro además qué contrato es o sea quién se lee el contrato tú no te lees el contrato o sea igual yo pues sí porque soy de leerme los contratos pero me refiero que la mayoría de la gente bueno pues te dicen tal te dan unas condiciones usted va a pagar no sé qué tal una tarifa fija durante tales y ya está más o menos como que te fías te lo lees y firmas o sea me mandaron un contrato que es que todo lo tengo tener tengo que mirar encima las condiciones sabes que estaba de viaje y digo pero pero es que no estoy en España o sea que me estás contando de todas maneras has tenido otros episodios y con otras empresas no siempre con la misma y también ha recurrido a Facuar os decía que muchas veces también o sea no es tanto hacer un contenido lo que queríamos decir ven a Facuar lo mejor del mundo pero es verdad que cuando te da mucha pereza y no tienes esa voluntad o ese tiempo de decir oye o no tengo la capacidad porque no soy abogado entonces decir oye me ha pasado esto tener a alguien a quien llamar y que te protejan de alguna manera pues la verdad que está guay sí o sea está guay porque por un lado te asesora no hombre yo intento resolver las cosas pero por ejemplo el tema de el tema de las llamadas a pesar de estar en la lista Robinson está empezando a ser un poquito no sé es demasiado sabes o sea una cosa es que te llamen una vez o dos y otra cosa ya es demasiado estas son sobre todo compañías de telecomunicaciones que bueno leí además un artículo que es que era como imposible traquearlo sabes porque no es la empresa en sí es como subcontrata de subcontratas entonces sabes al final lo de la lista Robinson no sé que le llega además a veces son muy bordes dices la lista Robinson tú me decías que no está bien ser borde pero es que también son hiperbordes o sea los comerciales cuando no te están vendiendo su movida se rebelan contra ti si sabes y cuando decías que eres de la lista Robinson entonces ya empiezan a decir pues usted no está bien no sé que bueno yo los cuido pues Lluvia muchísimas gracias por contarnos tu caso ya te digo que uno se siente menos solo cuando ve que que bueno que es algo totalmente más frecuente y este porque es de luz pero vamos que ya cuando quieras me llamas para otras cosas sobre todo telecomunicaciones sí sí también a mí últimamente me caen un montón de inversión no sé quién se piensa que yo tengo dinero para invertir y me han dado una también inversión y usted yo es que no tengo para invertir no tengo posibles oye pues a mí eso a mí eso de momento bueno pues vete preparando vete preparando esos que me han visto la cuenta en el banco han dicho esta no esta no tiene para invertir Lluvia Lluvia Rojo muchísimas gracias por este rato gracias a ti Julio un abrazo chao 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 muchas gracias Julio y recuerda que tienes derechos y uno de los más importantes es que puedes reclamar sin miedo dónde cómo con quién pues lo mejor es que contactes con Facua y te unas a su asociación recuerda que la unión hace la fuerza puedes contactar a través del teléfono en el 688 954 954 o a través de la página web facua.org nos vamos y recuerda que puedes acceder a todos los programas de que pasa con la luz en los canales de youtube de Facua o en la plataforma de tus podcasts favoritas chao 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 Gracias por ver el video.